muy buenas tardes seguidores de zig pc gamer esta vez traiga la otra opción para nosotros es una combinación perfecto para la comenzaron quieren avanzar o después quieren mejorarlos sus cosas es un racing 3 3100 ese tiene tarjeta de gráfico integrado ahí si elegimos la a 320 m de astro es es de muy buena porque es de paneles compatibles con la racing y de cpu para la amd y trae su propio como se llama de disipador y está y almacenamiento vamos a utilizar la ssdm2 y otro almacenamiento de hdd o de disco duro llamamos nosotros un terabyte pero todo el sistema operativa vamos a cargar aquí vamos a ponerle 8 gigas de ram de 2400 de venganza fuente de alimentación eva 680 plus certificado y vamos a utilizar la 1030 geforce para la gráficos y vídeos más que suficiente porque recién 3 3100 trae a su gráfico integrado único que vamos a utilizar esta para reforzar ayudar o acelerar la nuestra compu nuestra procesador elegimos otra de alte que es muy parecido a la anterior y casi todo mismo sólo diferencias de ventiladores y tiene aquí una tapa para observar la nuestra compu que funciona bien y no tiene polvo no tiene suciedad para revisar bien ahí tenemos la de de usb se pueden distinguir 3 y 2 hay este start ahí está la reset audífonos y micrófono si este es estéticamente este bien bonito y muy bien acabado ahí arriba tiene el filtro abajo donde fuente de poder también tiene filtro y tiene opción de poner más ventiladores para para este procesador no es necesario es necesario y si pueden conectar directamente conectar directamente el molex o de mainboard esa mainboard trae una m2 sata si podemos ver ahí ahí está una m2 sata por eso vamos a utilizar la nuestra kingston m2 sata más o menos dicen que 10 veces más rápido que el disco duro no 10 veces pero 6 7 veces según el proceso y según los programas también por ejemplo este es debe estar digital y según la etiqueta dice que 6 gb por segundo debe dar algún lugar no es 6 gb pero pero dos y media hasta tres y media si si de gigabyte por segundo y esa de más o menos 20 y 22 dicen que 30 pero no no llega a la 30 gigabyte por segundo y más o menos 20 gigabyte por segundo siga haciendo 5 5 o 6 veces más rápido que disco duro y ayuda de ram porque procesador que no no es fuerza y capacidad de procesador y tiene su gráfico integrado almacenamiento 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 va a recibir muy rápido ejemplo windows abre cuestión de segundos no necesitan esperar los minutos o programas que más 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 seguido utiliza porque si tiene un caché de 6 gb parece 8 gb y de ayuda de ram alimenta muy bien un ejemplo es desde tienes de sata ssd 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 mandala la ram ram mandala procesador procesador hace el resto de proceso y resta de programa y tiene más núcleos y más hilos y tarjeta de gráfico integrado tres mil cien y algunos amigos preguntan tres mil doscientos mejor no es desde tres mil doscientos es una línea un poco menos que tres mil cien y no tiene tarjeta de vídeo integrado y ese viaje no 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 confundirán por favor ahí está la combinación perfecto para quien comienza quien quiera ampliar después porque pusimos de 600 porque cuando no avestase si pueden aumentar la tarjeta de gráfico si pueden cambiar el procesador o si pueden aumentar otras gigas de ram o de vez de un trabajo mecánico si pueden utilizarlo un trabajo sólido es sencillo indicar algunos vídeos pero voy a indicar otra vez ahí está éste son de sólidos ejemplos desde 240 gb desde ésta podemos poner ahí una 500 gb sólido y según la marca pero cuando compran las marcas también es de mucho cuidado según la color ejemplo negro es desde más fuerte azul es desde mediano y verde es desde línea baja ejemplo de estar digital cuando compran la ahí está letras es verde es de menos capacidad o menos velocidad que azul pero si tienen negro es desde muchísimo mejor que azul es ssd es de mismo almacenamiento y manejan tres tres colores de ejemplo aquí tenemos uno es este un ejemplo ese es desde más 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 caro porque es línea línea negra ejemplo tenemos ahí uno de verde 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 es de menos que es de línea mediana es de velocidad sí sí aumenta un poco fuera de ese almacenamiento muchísimo mejor que no diez veces pero seis veces es más rápido que disco mecánico ojalá que explicó bien ese es de una segunda opción para amigos que quieren comenzar la mundo de las computadoras mundo de las gamers sean felices porque porque merece